Bienvenidos chicos a un nuevo video Hoy vamos a jugar Voluntad de los Dioses No se nada sobre este juego Realmente Vamos a probarlo Como ven alcanzan 20 personas En una partida Esto me imagino que se va a pegar Pero bueno Antes de que empiece dale like Y comparte el video Porque si me ayuda muchisimo Ok Que es esto En español No te muevas cuando estés enfrente del aula Presiona el botón en su espalda Para ganar Ay Dios santo Le demarató todo Entonces mire cuando él se dé vuelta No hay que moverse No puede ser crack Le voló la cabeza Bien Parece que el PP alcanzó Y hemos ganado Dice Dodger Está dividido en dos equipos Lanza el Dodger Al equipo contrario Lo entiendo Hay que dar Ah bueno Miren aquí es De agarrar la pelota Y darle ¿No? Pero mi equipo contrario O sea No hay algo que se Yo creo que todos se van conmigo Dios Es que Le desbaratan la cabeza Y todo Agarro este No Uh Uh Tengo que tener cuidado De estar Adelante Tengo que tener ¿Cuándo me volteé? No No me diste Nada creo Ah la grande Le volé la cabeza Loco Le volé la cabeza A tu casa A tu casa Loco Le volé la cabeza Le volé la cabeza Loco A ver Voy a agarrar esto Y A tu casa Está brutal Está brutal Chicos A ver Segundo juego Ganado Chicos A ver También está Interesante Que Alcanamos Hola Ok Este tiene suerte Hay que sentarse En una silla Que no esté rota Ok Yo me voy a sentar En esta silla Oh Ah Maldita silla ¿Por qué me tiran la? Loco Me tiran una silla Loco Me tiran una silla Loco Loco Me senté No sé Cómo lo hice No Le volé la cabeza También Entonces miren No me voy a separar De mi silla Aunque Esto me marea Muchísimo Loco Bien Completito No Tienes que estar cerca Cuando se para Solo te acercas Loco Loco ¿Qué pasó Con el fondo? Ni modo Para el lobby Me senté He ganado Chicos Estás muerto Loco Estás muerto Loco Le volé la cabeza Y todo Le hubiera puesto Sin gore Otra vez ¿Y cuántas partidas Son de esta? Ay no Me dejaron Sin silla Ay completito Loco Me iban a rubar Me iban a rubar Vas a ver La alerta Una persona Será Eso Tienes 30 segundos Tienes 30 segundos Para ocultarse No seas asesinado Por el etiquetador Está No le entendí nada Ok Ok entonces Una persona Una persona es Eso O sea Que nos tenemos Que esconder ¿Verdad? Ok Entonces nosotros Vamos a esconder Pero no sé Donde esconderme ¿Me puedo echar En el piso? Oh my god Aquí eh Aquí no Nadie me va a ver Me voy a esconder Me voy a esconder Aquí crack Ya gané Ya gané Es que esto es así Es que esto es así Ya está buscando ¿O no? Mira es que no me miro O falta Pero quería más arriba Loco Te van a ver Te van a ver Pero como es que Alguien puede volar ¿Qué? Loco 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 Me van a matar Ahí está Ahí está el otro Escondido Aquí me voy a esconder Aquí no me ve Iker ¿Cómo estás? ¿Te sacó? Iker ¿Cómo estás? Voy a esconder Aquí No creo que me vea Oh Oh Ahí viene Chicos Ahí viene Chicos Vamos a esconder Aquí No se puede Ya lo vi ¿Es Happy Mod? ¿Pero qué es Happy Mod? Hemos ganado El que te empujó Usa Happy Mod ¿Pero qué es Happy Mod? Alondra Bienvenido ¿Qué juego? Hemos ganado ¿Qué onda? Puertas Puertas Y puertas Escoge la puerta Que coincide Con el televisor Busca cambios En los ojos Y la nariz Cuando esté disponible Presiona la tecla E Para abrir Una puerta No entendí nada Loco Oh Dios ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Loco Es esta Es esta Es esta Ok Ok El televisor sale Y hay que Hay que elegir El televisor Con el que nos coincide Ok No está difícil Loco ¿Pero por qué Se golpea? Loco No estamos No es broma Igual Ya vieron Lo que causaron Ok Ahora Ve Ahora Mira para hacia arriba Ok Ahora mira hacia arriba Y tenemos que elegir El correcto Creo que es este Cerramos la puerta Dejen de Dejen de golpearse Ok Ok Vamos bien Vamos bien Ahora tienen los ojos Separados Loco Oh Oh No puedes No lo había visto Esa Esa Cuso Es este No No es este Loco Pero por qué Me pongo Loco Hay que ir a la puerta Stephanie ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenida loca Bienvenida baby Ya se mataron Carajo Dejense matarse Ahora nos metieron pelotas Ah Está al revés Dice que no Alguien Alguien se murió ahí Alguien se murió ahí Alguien se murió ahí No puede ser No voy a morir aquí Loco No voy a morir aquí Creo que es este Timón es este Es este Cierra la puerta Bien Bien Ganamos chicos Otra partida más Está bien raro este juego What the fuck Mira está el Neko Está el Abri Y está el Jaya Pues voy a matar Ay no elegí a nadie No agarre monedas Pero Alguien van a matar Ay no quiero ver eso chicos No quiero ver eso chicos Ya fácil Y le Jueve de votación Dice El jugador en vivo Debe pilar los bloques Hasta la parte superior Perder un bloque Le resultará la muerte No leí el otro más Ok Entonces tenemos que ver Cómo juega Este Este coso Mándala Mándala baby Mándala baby Mándala baby Hemos ganado A vos te sacó de la puerta No yo creo que te mató El coso que da vueltas Pero bueno chicos Hemos sobrevivido Y creo que ya es la última Ronda Eliminadora Pasa la patata caliente No seas la última persona Con ella Presiona G Para atacar Ok Hay que No hay que agarrar La patata caliente Ok Pues ¿Y quién tiene la patata Chicos? Ah ya Ya sé que la tiene Tres Allá está ¿Ven? Zeus ¿Cómo estás? Ok Alguien más Tiene la patata Que está por allá Yo me voy a esconder aquí Chicos Lo bueno es que Ya sabemos Cómo jugar estos juegos Se la pasó a alguien más No creo que Me puedo unir Claro que sí amigo Está muerto No puede ser Me tocó la patata Ah se la pasé Se la pasé crack Qué bien Qué bien Qué bien chicos Está bien escondidito Está bien escondidito Y no chicos No voy a morir aquí No voy a morir aquí No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Chicos Pero no puedo Curiar aquí Llego No puedo Curiar aquí Llego No puedo Curiar aquí No puede ser Te la pasé Te la pasé Está muerto Loco Está muerto No puede ser Crack ¿Por qué siempre me agarran? Lo siento, lejos Lo siento, lejos Lo siento, lejos ¡Ah! ¡Ya pasé! ¡Oh, no! ¡No estáis muertos, chicos! ¡No! ¡No estáis muertos! Oigan, la ESME Está viva La ESME está viva y miren dónde estaba escondida Pues chicos, lo hemos intentado No hemos ganado Nos vemos en otro video ¡Chao!